Gracias. Señora Presidenta, buenas tardes. Por su intermedio saludo al Primer Ministro y a su gabinete. Quería pedirle unos breves minutos para hablar sobre el tema que nos tiene acá reunidos y comunicarle que he presentado una denuncia de infracción constitucional contra el Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez. Quería pedirle su autorización para pasar un video corto. De esas sociales, señoras, señores, lo que acabo de constatar aquí, de lo que han expresado cada uno de ustedes, es que significan una voluntad, un espíritu vencedor, triunfador, que no se arredra frente al apabullante atropello que ejerce un sector de la derecha, un sector de nuestra clase política, nuestro sistema de justicia, que se ensaña contra el Presidente de la República solamente porque no les gusta que el Presidente de la República escuche al pueblo, que gobierne con el pueblo, que haga participar al pueblo en los debates, que haga participar al pueblo en la toma de decisiones. Desde el primer día en que juramentó el cargo, la mayoría del Congreso se dedicó a trabajar día y noche continuamente, sin intervalo de tiempo para dar el golpe, mediante la vacancia presidencial por la supuesta incapacidad moral o mediante la inhabilitación, la suspensión del cargo o exigiendo la renuncia. Más de un año que nosotros venimos pidiendo constantemente que hay que establecer políticas comunes, generales, en beneficio de la población y que para eso tenemos que trabajar conjuntamente todos los poderes, especialmente el Ejecutivo y el Legislativo, que se necesitan el uno al otro para desarrollar todos esos programas que ustedes han mencionado aquí como sus necesidades fundamentales. Imagínense ustedes ese espíritu combativo. Es azuzar a la gente, levantar a la gente contra el Congreso. El grito que daban era cierre en el Congreso, después de escuchar sus palabras. Y un primer ministro lo que debe hacer es tranquilizar a la población, trabajar de manera armoniosa, estando el Presidente presente y acompañando. Eso no es correcto para nadie. Y eso es lo que ha sucedido. Y además hay otros puntos más que se pueden señalar, voy a tratar de ser corto. La CUNAR estuvo presente con ellos, el señor Santos Avera Vázquez, y dice en el párrafo 7 de su comunicado, de no encontrar respuesta a nuestras demandas antes mencionadas, en las rondas campesinas nos reservamos el derecho constitucional y universal de ejercer la legítima protesta pacífica, por la que convocamos a los más de 2 millones de ronderos y ronderas para la gran toma de Lima y conquistar una verdadera democracia para salvar el Perú. Ese señor que está al costado de ustedes en el momento que hablaba del primer ministro, tiene como 15 denuncias por agresión, por violencia, por atentado con armas, una serie de denuncias. Esa persona no le han pasado el visto bueno para tenerla a su costado y estuvo gritando ahí al lado de ustedes en la tribuna. Ese tipo de control es el que el Congreso nos tiene preocupados porque siempre se rodean de gente que tiene algún tipo de prontuario. La nueva persona que está en la SUCAMET, no voy a mencionar su nombre, pero voy a leer sus acusaciones, registra denuncia en la Fiscalía Superior Especializada de Delito de Corrupción, registra denuncia en la Superior Especializada de Criminología organizada por delito especulado de colusión. Esas personas las tienen ustedes bajo sus órdenes, su gabinete. Deberían tener un poco más de cuidado al nombrarlas y eso es lo que nos preocupa y nos mantiene permanentemente en vigilancia y no es que estemos en contra del Ejecutivo. Gracias, Congresista. Su tiempo ha culminado. Su tiempo ha culminado.